¡Hola! Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy te voy a mostrar cómo coloreé esta chaqueta. Bueno, te empiezo contando que este diseño lo realicé para el reto que estamos teniendo en redes sociales, el reto inspirado en naturaleza. Son ocho días. Si aún no estás participando, te recomiendo que vayas ahora a las tarjetas y veas de qué se trata. Entonces, para este reto me inspiré en una flor colombiana que se llama una orquídea catleya. Es una orquídea hermosa, bellísima, que tiene estos colores y tiene más o menos la forma que dice en la parte de abajo de esta chamarra o, como le decimos en Colombia, chaqueta. Entonces, simplemente para colorearlo, la quiero hacer blanca, entonces estoy haciendo unas sombras con tonos grises y la parte interna, el forro, la estoy haciendo como vino tinto. Voy a ir avanzando. Básicamente la idea es la misma. Estoy haciendo sombras en grises, un poquito más oscuros. También usaré algo de lápices de color al final. Pero quiero también contarte un poquito del reto. Cuéntame tú en los comentarios, déjame saber si lo estás haciendo o no. Digamos que donde he visto mucho movimiento ha sido en Instagram. Ahí estamos participando todos, comentándonos, mirando nuestros retos. Y ha sido fantástico ver lo que ustedes están creando. Así que los felicito muchísimo. Bueno, aquí ahora estoy coloreando la falda. La voy a hacer en un tono gris mucho más oscuro. Y estoy simplemente haciendo sombras primeras. Primero dejo que se seque y luego seguiré continuando el color, el coloreado con el marcador. Ahora estoy haciendo unos detalles con lápices de color. Tú sabes que los lápices de color te pueden ayudar muchísimo en términos de textura, para intensificar sombras. Y bueno, para seguir haciendo todos los detalles que te imagines, ¿no? Oye, a propósito, si estás viendo este video y de pronto ya me conoces y ya has aprendido mucho conmigo, suscríbete. Es muy importante que te suscribas a mi canal. Y si es la primera vez que llegas, pues bueno, te cuento un poco. Acá en este canal y en mi sitio web y en todos mis recursos, aprendemos sobre diseño e ilustración de moda. No olvides siempre estar visitando laurapáez.com. Allí vas a encontrar tutoriales, vas a encontrar cursos virtuales y bueno, muchos recursos también. Bueno, acá estoy haciendo unos detalles. Quiero hacer como una pedrería que estoy haciendo encima de la chaqueta. Estoy haciendo los detalles con vino tinto y con gris, como punticos. Y voy a intensificar algunas sombras también con lápices de color. Oye, me encantaría que en este momento pudieras escribir en los comentarios qué más quieres aprender. Estoy buscando nuevas ideas para los siguientes tutoriales, los siguientes videos. Así que me encantaría saber, bueno, si te han ayudado nuestros tutoriales y también qué otros temas te gustaría aprender. Así que coméntalos que los estaré leyendo personalmente. Bueno, aquí estoy simplemente con esmalte de uñas o barniz de uñas blanco y con un pincelito estoy haciendo todos estos puntitos detalles de brillitos en la parte de la chaqueta, ¿no? Entonces ahí vamos con mucha paciencia. Es algo muy sutil, pero siento que le da un detalle muy muy bonito. Recuerda entonces ir a Instagram y ver todo lo que están haciendo los que están participando en este reto que es fantástico. Recuerda que este es un reto al que tú puedes empezar cuando quieras. No sé si has visto otros retos en mi sitio web. Los retos, digamos que cuando yo los lanzo, los voy haciendo, ¿cierto? Pero si tú quieres iniciarlo otro día, también lo puedes hacer. Recuerda que son retos muy personales y que te ayudan muchísimo. Los comentarios que hemos tenido en redes sociales sobre el reto han sido muy lindos porque vemos cómo las personas avanzan y siguen aprendiendo. Entonces ha sido increíble. Ya sabes, no solamente tenemos este reto de naturaleza, sino otros de diseño. Así que te animo a verlos. Ya vamos terminando. Mira que es muy sencillo colorear una prenda blanca. Recuerda, suscríbete a este canal y sigue aprendiendo con todos mis recursos gratuitos y de pago en laurapáez.com. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.